Oscar Córdoba, presidente del Atlético Bucaramanga, desmitió los rumores de su posible vinculación como accionista de la América de Cali. El dirigente rectificó su compromiso con el elenco Leopardo, afirmando que pronto llegará un nuevo patrocinador. Córdoba, presidente del Atlético Bucaramanga, no ha fructificado, pero creo que tanto va al cántaro del agua hasta que por fin se rompe y yo creo que estamos a puertas de que uno de estos amigos se vinculen y nos acompañen en este proyecto. Córdoba igualmente espera que la afición acompañe y apoye el 11 Auriver de mañana en el Estadio Alfonso López ante Pereira.